Familiares que fueron asistidos y trasladados hacia el estadio Marcelo García, bueno, contame un poco tu nombre y de qué parte sos lo que viviste justamente para ser trasladados acá. Hola, soy Belén Puebla, vivo en el asentamiento El Pozo, calle 13 Lleberstein. Mira, lo único que nos dio tiempo es de sacar los niños, abrigarlos y nada más. Hemos salido con los puestos y hemos perdido todo. Nuestras casas están hasta el techo inundadas, no se puede meter nadie a sacar nada porque no hemos tenido tiempo ni de bajar la llave de la luz, como para que nadie se electrocuste. Así que hemos perdido todo, la verdad que ha sido muy rápido esto y bueno, no nos ha dado tiempo a nada. En estas inundaciones que se provocaron, ¿ustedes también habían sido afectados por el temblor? Sí, estaban, algunos vecinos estaban edificando sus casas y habían terminado de edificar y llegó la creciente y perdimos todo de nuevo. ¿Y cuál es justamente la sensación después de haber sufrido el temblor, empezar a hacer la reconstrucción de a poco y ahora que se produzcan estas lluvias? ¿Cómo nos podemos sentir muy mal? Porque uno lucha toda la vida para tener sus cosas de a poco y bueno, perder todo en un segundo es horrible, la verdad. Por parte de la municipalidad, los trasladaron hasta acá, pero bueno, ¿qué respuesta les pueden dar hacia esto que usted me está contando, de la pérdida total de sus viviendas? Todavía no hablan con nosotros, si nos han traído, nos han dado desayuno, están con los chicos allá afuera, los están entreteniendo, porque, vamos a lo que es, esto es algo muy fuerte para los niños, pero nos han traído ellos, no sé qué más. ¿Y hasta cuándo les han dicho que se tienen que quedar? No, nos han dicho solamente que nos van a tener unos días, pero no nos han dado ninguna otra respuesta. Muchas gracias. De nada, hasta luego.